¡Gracias sean dadas al saludoble consejo que Sancho Panza dio a su amo! Dejemos al valeroso Hidalgo andar por los caminos de la mancha, en compañía de su escudero Sancho Panza, buscando aventuras. ¡Gracias! 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 Nosotros escuchemos los lamentos de Grisóstomo, su poema leído antes de su entierro es este, la canción desesperada, el último relato alcanzado de su suicidio, en donde le reclama a la bella Marcela los celos que lo llevaron a su muerte. Ya que quieres, cruel, que se publique de lengua en lengua y reúne en otra gente del áspero rigor tuyo, la fuerza haré que el mismo infierno comunique al triste pecho mío, un son doliente, con que el uso común de mi voz tuerza, y al par de mi deseo, que se esfuerce a decir mi dolor y tus hazañas, de la espantable voz irá el acento, y en él mezcladas por mayor tormento, pedazos de las míseras entrañas. ¡Gracias! 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 En todo hay cierta, inevitable muerte, mas yo, milagro nunca visto, vivo celoso, ausente, desdeñado y cierto de las sospechas que me tienen muerto. ¡Gracias! 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 Y en el olvido, en que mi fuego a mí, que ante tantos tormentos, nunca alcanza mi vista en ver en sombra, la desesperanza, y yo, desesperado, la procuro. ¡Gracias! 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 Soy en facade, soy en ceremonio. Soy en las primeras trekiles, enero. Soy en programs, soy en ceremonio. Antes, por extremarme en mi querella, estar sin ella eternamente juro O en el reino del amor, fieros tiranos celos Ponerme hierro en estas manos Dame desdén, una torcida soga Mas hay de mí que con cruel victoria, vuestra memoria el sufrimiento ahoga Yo muero, en fin Y porque nunca esperé buen suceso en la muerte ni en la vida Perdinás, estaré en mi fantasía Tú, que con tantas irrazones muestras la razón que me fuerza que la haga A la cansada vida que aborrezco Tú ya ves que te da notorias muestras, esta del corazón profunda llaga De cómo, alegre, a tu rigor me ofrezco Si por dicha, conoces que el cielo claro de tus bellos ojos en mi muerte se turbe No lo hagas, porque no quiero que nada satisfagas al darte de mi alma a los despojos Antes con risa, en la ocasión funesta Descubre que el fin mío fue tu fiesta Y que el portero infernal de los tres rostros Con otras mil quimeras y mil monstruos Lleven el doloroso contrapunto Que pompa mejor no me parece Que la que merece un amador difunto Canción desesperada No te quejes Cuando mi triste compañía lejos Antes Pues que la causa donde naciste con mi desdicha aumenta su lectura Aún en la escritura No estés triste Al perfecto fúnebre en el torno Una maravillosa visión Que tal parecía ella Que improvisamente se le ofreció a los ojos Y fue Que por cima de la peña En donde se cavaba la sepultura Pareció la pastora macera Tan hermosa Que pasaba su fama, su hermosura Los que no estaban acostumbrados a verla La miraban con admiración y silencio Y los que ya estaban acostumbrados No quedaron menos suspensos Que los que nunca la habían visto ¿Vienes a ver? Por ventura Oh, cielo vacilisco de estas montañas Si con tu presencia Vierten sangre las heridas de este miserable A quien tu crueldad quitó la vida O vienes a bufanarte en las nubes hazañas De tu condición O a mirarte desde esa altura Como otro despiadado héroe El incendio de tu abrazada Roma O a pisotear arrogantemente Este desdichado cadáver O la ingrata hija Al de su padre Tarquino Dinos presto a lo que vienes ¿Y qué es aquello de lo que más gustas? Por saber yo que los pensamientos de Crisóstomo Jamás dejaron de obedecerte en vida Haré que aún el muerto Obedezcan a todos aquellos que se llamaron sus amigos No vengo Oh Ambrosio A ninguna cosa de las que han dicho Sino a volver por mí misma Y a dar a entender Cuán fuera de razón Van todos aquellos que ven sus penas Y de la muerte de Crisóstomo me culpan Y así ruego a todos los que aquí estáis Me estéis atentos Que no se la menester mucho tiempo Ni gastar muchas palabras Para persuadir una verdad a los discretos Cristo en el cielo Según vosotros decís Hermosa Y de tal manera Que sin ser poderosos a otra cosa A que me améis os mueve mi hermosura Y por el amor que me mostráis Decís Y aún queréis Que esté yo obligada a amaros Yo conozco Con el natural entendimiento Que Dios me ha dado Que todo lo hermoso es amable Mas no alcanzo Que por razón de ser amado Esté obligado Esté obligado a lo que es amado Por hermoso Amar a quien le ama Y más Que podría acontecer que el amador de lo hermoso No fuese feo Sería un andar las voluntades A mi voluntad por fuerza Obligada no más Y que decís que me crees que me crees bien Si no decidme Si como el cielo Por haberse le ha dado a la naturaleza Tampoco yo merezco Ser reprendida por ser hermosa Que la hermosura en la mujer honesta Es como el fuego apartado No es amada por hermosa Por corresponder a la intención de aquel Que por solo su gusto Con todas sus fuerzas e industrias Procura que la pierda Yo nací libre Y para poder vivir libre Corí la soledad de los campos Los árboles de estas montañas Son mi compañía Las claras aguas de estos arroyos Mis espejos Con los árboles y con las aguas Comunico mis pensamientos Y hermosura Juego soy apartado Y espada puesta lejos A los que he enamorado con la vista He desengañado con las palabras Y si los deseos se sustentan con esperanzas No habiendo yo dado a algún agisóstomo Ni a otro alguno El fin de ninguno de ellos Bien se puede decir Que antes le mató su porfía Que a mi igualdad Y si se me hace cargo Que eran honestos sus pensamientos Y que por esto estaba obligada A corresponder a ellos Digo Que cuando en ese mismo lugar Donde ahora se caga su sepultura Me descubrió la bondad de su intención Le dije yo que la mía Era vivir en perpetua soledad Y de que toda la tierra gozase Del fruto de mi recogimiento Y los despojos de mi hermosura Y si él Con todo este desengaño Quiso porfiar contra la esperanza Y navegar contra el viento Que mucho que se anegase En la mitad del cuerpo De su desatino Si yo la entretuviera Fue la falsa Si me contentara Hiciera contra mi mejor intención Y presupuesto Porfio desengañado Porfio desengañado Desesperó Se suicidó Sin ser aborrecido Mirad ahora Si será razón Que de su pena Se me dé a mí la culpa Quejes del engañado Desespérese A aquel A quien le faltaron Las prometidas esperanzas Confíese El que yo llamare Ufárese El que yo admitiere Pero no me llame cruel Ni homicida Aquela a quien yo no engaño Prometo Llamo Ni admito El cielo aún hasta ahora No ha querido que yo ame Por destino Y el pensar que tengo de amar Por elección Es excusado Este general desengaño Sirva a cada uno De los que me solicitan De su particular provecho Y entiéndase De aquí adelante Que si alguno Por mí muriere No muere De celoso Ni desdichado Porque quien a nadie quiere A ninguno Debe dar celos Que los desengaños No sean de tomar En cuenta De desdenes El que me llama Fiera el basilisco Déjeme como cosa Perjudicial y mala El que me llama ingrata No me sirva El que desconocida No me conozca Quien cruel No me siga Que esta fiera Este basilisco Esta ingrata Esta cruel Y esta desconocida Ni los buscará Servirá Conocerá Les servirá En ninguna manera Que si a Cristóstomo Mató su impaciencia Y arrojado deseo ¿Por qué se ha de culpar Ni honesto Proceder y recato? Si yo conservo Mi pieza Con la compañía De los árboles ¿Por qué Ha de creer Que la pierda El que quiere Que la tenga Con los hombres? Yo como sabéis Tengo riquezas propias Y no codicio A las ajenas Tengo libre condición Y no gusto De sujetarme Ni quiero Ni aborrezco a nadie No engaño A este Ni solicito A aquel Ni burlo con uno Ni me entretengo Con el otro La conversación honesta De las agalas De estas aldeas Y el cuidado De mis cabras Me entretiene Tienen mis deseos Por término Estas montañas Y si de aquí salen Es a contemplar La hermosura Del cielo Pasos Con que camina El alma A su morada Primera Y en diciendo esto Y sin querer Oír respuesta Alguna Se entró En lo más Cerrado De un monte Que ahí cerca Estaba Dejando Alirado Tanto de su discreción Como de su hermosura A todos los que ahí estaban Y algunos dieron muestra De aquellos Que de la poderosa flecha De los rayos De sus bellos ojos Estaban heridos Dejaron a seguir Sin aprovecharse Del manifiesto desengaño Que habían oído El manifiesto des incomes El manifiesto des перемpieza El apartamento De los rayos Se absorban El采мат De los rayos De los rayos Estaban a que ya las De las edades De los rayos Acabr De los rayos Con Ven ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!